Yo soy la viudita del conde Laurel Que quiero casarme y no encuentro con quien Yo soy la viudita del conde Laurel Que quiero casarme y no encuentro con quien Si quieres casarte y no encuentras con quien Elige a ti mismo que aquí tienes rey Si quieres casarte y no encuentras con quien Elige a ti mismo que aquí tienes rey Elige a esta niña por ser la más bella La blanca Azucena aunque está en el jardín Elige a esta niña por ser la más bella La blanca Azucena aunque está en el jardín Cuéntame una mano Cuéntame la otra Cuéntame un besito De tu linda boca Cuéntame una mano Cuéntame la otra Cuéntame un besito De tu linda boca Yo soy la viudita del conde Laurel Que quiero casarme y no encuentro con quien Elige a ti mismo que tiene De tu linda boca Se elige a ti mismo queiennent a la casa Se elige a ti mismo que necesitan a la casa Se elige a ti mismo que quiero casarte y no encuentro con él De tu linda cobrisco Monجblad